Sí, esta semana gracias a Dios se pudieron integrar algunos compañeros que venían con diferentes molestias, que eso es bueno para el equipo. Igual hay un grupo de jugadores que han estado preparados por nuestro cuerpo técnico para afrontar todas las exigencias de dos torneos, ¿no? Entonces por ese lado no hay problema, pero siempre cae bien prepararnos una semana completa para un partido. Sí, después de un año complicado, donde casi no pude jugar por lesiones. Entonces este año, gracias a la confianza que me dieron el cuerpo técnico, el profe Ordeales y mis compañeros, pues he tenido la oportunidad de sumar minutos y sumar partidos. Y pues claro, uno como jugador es lo que más lo llena y lo que más lo hace. Sí, ya digo, desde hace tiempo estaba al 100, eran por otras cuestiones no se me había dado la oportunidad, pero obviamente siempre hacía falta eso de empezar a jugar para poder decir que estaba al 100% futbolísticamente, pues eso no lo puedo lograr de otra forma más que jugando. Ya que empiezo a jugar, no sé si ya esté en mi mejor nivel. Yo me siento muy bien, pero obviamente siempre puede estar mejorando. Entonces eso es lo que hay que buscar, seguir trabajando para seguir mejorando. Siempre en un equipo es importante la competencia interna que hay. Y aquí no nada más en la defensa, en todas las posiciones tenemos dos o tres compañeros que pueden suplir al otro y hacerlo de igual o de mejor forma. Eso te compromete a, si estás jugando, pues seguir manteniendo un buen nivel porque sabes que viene atrás otro que pueda hacer lo mismo que tú. Si no estás jugando, también tienes que mantener cierto nivel porque en cualquier momento el profe nos ha comentado que tiene que echar mano de todos los jugadores y todos tenemos que estar al 100%. Entonces va a ser un equipo que, bueno yo estuve allá un tiempo, es un equipo que de local siempre se hace fuerte. Es un equipo que juega bien, la gente allá los está apoyando, pero bueno, a nosotros eso no nos importa. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho de visita, lo que hemos hecho de local, que es tratar de proponer los partidos y seguir sumando. Estamos entrando, hemos entrado en una racha muy buena y queremos seguir manteniendo. Es claro que es un buen jugador, pero no vamos a modificar nuestra forma de juego por un jugador, sino vamos a hacer nuestro trabajo, lo que nos pide Jaime, en función a la táctica que se prepare para este partido. Pero obviamente hay que tener cuidado porque es un jugador diferente, es un jugador importante, pero no vamos a enfocarnos nada más en él. También tienen otros jugadores que han hecho bien las cosas, como también ellos tienen que preocuparse por los jugadores de nosotros que han venido haciendo bien las cosas.